Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Ximenota y estoy reporteando desde las calles de Puebla. Vamos camino a la Feria de Puebla. Es un día antes de que empiece la feria y voy a estar acreditada por Tribuna Noticias. Yo voy a ser la encargada de llevarles la información de radio sobre la Feria de Puebla 2022. Estoy muy emocionada. Ahorita voy a que me tomen la foto, a que me den mi acreditación y a recibir indicaciones de mis jefes para ver qué vamos a hacer, cuál es el plan. Estoy muy emocionada. Aquí está mi papá. Dice que es mi Uber, ¿verdad? ¡Habla! Sí. Muchas palabras, pero la verdad es que estoy muy contenta y pues ahorita les cuento qué más. Nos estamos y nos vamos a acreditar. Hay mucha fila, por cierto. Amigos, lo logramos. Salí horrible en la foto. De verdad, o sea, no miden lo fea que salí. Me arreglé como ocho horas para una foto horrible, pero ya está. Mañana venimos a la feria y estoy muy emocionada. Por cierto, dejé un mundo de gente ahí atrás. Qué emoción. Vamos a cubrir la Feria de Puebla. Por cierto, había una fila para tomar tus datos, tu registro y todo, aunque ya los habías mandado por correo. Te tomaban la foto y había otra fila para que te hicieran tu credencial. Pues miren, aquí tienen esta. Bye, bye. Hasta aquí mi reporte. Bye, bye.